En este nos dan una parametrición, en principio no sabemos si es natural o no, entonces como me piden calcular la función curvatura y el vector normal, vamos a estudiar primero la curvatura. Uno puede decir, realmente la curvatura se calcula una vez conoces el vector normal, ¿verdad? Entonces a lo mejor lo que tendría más sentido sería primero el vector normal antes que la curvatura. Pero como hemos visto una fórmula para la curvatura que no implica la obtención de los vectores tangentes ni normales, pues lo mismo, es que es lo mismo. Entonces en este caso comenzamos calculando las distintas derivadas, es decir, cuánto valdría nuestro alfa' de t. Nos quedaría en este caso el 1t cuadrado y el alfa' de t que nos quedaría el 0,2t. Entonces, si utilizamos lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿qué ocurre? No hace falta que cojas la fórmula con ese producto vectorial, sino directamente como ese determinante. Es verdad que aquí tendríamos que conseguir nuestro alfa' de t como el módulo de este vector alfa' de t. Esto nos quedaría entonces la raíz de el 1 más t a la cuarta. Olvídate de intentar calcular esa integral, la integral de la raíz de 1 más t a la cuarta. Por eso no vamos a poder hacerlo con la parametricidad natural. Bueno, tenemos el otro modo. Entonces, ¿quién sería nuestra curvatura? La curvatura k su alfa de t la podemos obtener entonces como el determinante. Le podemos poner el alfa' de t con el alfa' de t. Todo eso dividido entre el v su alfa al cubo de t. ¿Qué nos quedaría? Multiplicamos en cruz simplemente, sería 1 por 2t, 2t, le resto 0 por t cuadrado, o no le resto nada. Y nos queda todo eso dividido entre el 1 más t cuarta, todo ello elevado a 3 medios. Y esto sería para todo t, en este caso que cojamos dr. Fíjate, aquí tenemos nuestra curvatura. O sea, ¿cómo sacamos entonces, ya que tenemos la curvatura, los vectores tangentes y normales? Tú me dices, claro. ¿Qué relaciones conocemos nosotros? Porque el vector tangente no tengo una palabra. Dime, dime. Pero lo sacas del alfa' y lo divides por la norma y ya tienes un unitario. Exactamente, ¿por qué? Y luego usas Frenet para sacar el nuevo. Por ejemplo, si uno quiere. Eso sería una opción sencilla de decir, oye, pues mira, podemos comenzar calculando el vector tangente, ¿verdad? ¿Por qué? Si calculamos primero el vector tangente tendríamos que ¿Quién es ese t su alfa' de t? Es que lo que nosotros hemos visto es que normalmente perdón, no el t alfa' el t alfa de t es que este vector, ¿quién era siempre? Es el alfa' es el alfa' dividido por su módulo el alfa' de t, ¿verdad? Normalmente siempre poníamos el alfa' porque teníamos una parametrización normal pero en general cuando no sea el elemento normal este alfa' de t es simplemente dividir entre el módulo de alfa' de t ¿Y aquí qué nos quedaría entonces? Nos ha quedado sencillo porque era el 1t cuadrado, ¿no? Pues 1t cuadrado lo dividimos entre la raíz del 1 más t a la cuarta que lo queremos poner como componente a componente 1 partido raíz de 1 más t a la cuarta con aquí tendríamos entonces el t cuadrado la raíz de 1 más t cuarta sin ningún problema esto sería para todo t perteneciente a r y dice ¿Vale? ¿Y cómo sacamos entonces el vector normal? Tiene las dos opciones Opción 1 Yo sé que es simplemente rotar pi medios este vector tangente y luego ya me peleo con dónde coloco el cambio de signo si lo coloco en la primera componente o lo coloco en la segunda componente y la opción contraria es utilizar las ecuaciones de Fren vamos a hacerlo de los dos modos para ver si efectivamente llegamos a la misma conclusión entonces si rotamos dicho vector vector tangente unitario obtenemos y nuestro vector normal n su alfa de t sería mi más componente el t cuadrado partido la raíz del 1 más t a la cuarta y luego el 1 partido la raíz del 1 más t cuarta la pregunta es ¿Dónde colocamos el menos? Piensa que lo más sencillo es que tú veas qué tipo de vector tiene tengo un vector que inicialmente las dos componentes ¿cómo son? positivas o sea que tengo un vector que sé que está en este primer cuadrante ¿verdad? si lo giro 90 grados ¿en qué cuadrante termino? en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante ¿qué le ocurre en la primera componente? es negativa y la segunda es positiva o sea que para que este elemento este vector normal efectivamente siempre esté en el segundo cuadrante debo cambiar de signo en la primera oye pues sin problema este es un modo completamente válido de obtener ese vector normal unitario y además alguien dice no, no, no yo me sé las ecuaciones de Frenet y sé que como tengo la curvatura y tengo el vector tangente yo no me llevo bien con lo de los cambios de signo con saber en qué cuadrante está cada vez todo a mí eso me lía yo voy a hacer las cuentas analíticamente perfecto ¿qué teníamos que hacer entonces? derivar el tema exactamente es decir por otro lado las ecuaciones de Frenet en el caso de una parametrización regular nos dicen que nosotros realmente sólo vamos a utilizar una de ellas que es la que nos interesa que sería el T' de T va a ser igual no sólo la curvatura sino la velocidad por la curvatura por ahora sí ese vector normal en su alfa de T ¿verdad? bueno vamos a utilizar esta porque obviamente la otra es calcular la derivada del vector normal y si no tengo el vector normal pues no hay mucha derivada que podemos calcular y si bueno podemos depender entonces el vector normal en su alfa de T como uno partido la velocidad por la curvatura por esa derivada de su alfa del vector T oye bueno pues vamos a calcular cada cosa es decir teníamos que ¿cuánto varía la velocidad? V su alfa de T era la raíz de uno más T a la cuarta la curvatura K su alfa de T nos ha quedado ¿cuánto? 2T partido uno más T a la cuarta elevado a 3 medios es decir 2T partido uno más T a la cuarta todo eso elevado a 3 medios y el vector y el vector T su alfa de T nos había quedado igual el uno T cuadrado bien uno la raíz de uno más T a la cuarta coma dos T cuadrado dos T cuadrado no el T cuadrado sino T cuadrado con la raíz del uno más T a la cuarta no pasa nada entonces nuestro T alfa prima de T ¿qué nos quedaría? Primera derivada tenemos un cociente que es simplemente una raíz entonces nos queda un medio lo voy a poner aquí como uno más T a la cuarta elevado a menos un medio como potencia entonces nos queda menos un medio con el uno más T a la cuarta elevado a menos tres medios por cuatro T al cubo y luego aquí que tendríamos tendríamos un cociente un cociente ¿verdad he hecho? vale un cociente que lo vamos a derivar como un producto sería este T cuadrado que sería derivar el primero 2T por este uno más T cuarta elevado a menos un medio más el T cuadrado con el derivado de esto de aquí que sería todo este término es decir menos un medio con el uno más T a la cuarta elevado a menos tres medios todo eso con el cuatro T al cubo no pasa nada ya tenemos simplemente que nuestro vector normal será todo esto de aquí lo dividimos entre esta expresión de aquí mucho más sencilla entonces finalmente nuestro vector normal n su alfa de T va a ser cogemos esto y lo dividimos es decir nos va a quedar uno partido la velocidad que es uno partido de la raíz de uno más T a la cuarta luego dividimos entre la curvatura el 2T va para abajo y arriba nos queda el uno más T a la cuarta elevado a tres medios y todo eso por este vector que puedo copiar vale esto de aquí entonces si vamos simplificando que obtenemos aquí obtenemos entonces como ya lo ves tío primero a veces que significa en la primera componente que cosa nos podemos quitar nos podemos quitar este 1 más T a la cuarta elevado a tres medios con este de aquí directamente elevado a menos tres medios se nos cancela uno luego tendríamos sigo con este menos 2 con 2 con 4 se me simplifica T al cubo con T un T cuadrado y aquí nos quedaría partido la raíz de uno más T a la cuarta ¿no? mire todo esto para decir la vuelta de poner menos primero ¿no? pero bueno es verdad que de momento va muy bien tenemos nuestra primera componente recuperada y para la segunda componente vamos a ver que tenemos aquí porque ahora diríamos el 2T con el 2T se nos simplifica vale venga este la virgen a ver este 1 más T a la cuarta tengo la raíz abajo entonces se me simplifica con este de aquí y nos quedaría el que nos quedaría una raíz arriba y simplemente sería no nos quedaría un sí una raíz ¿verdad? es decir si cojo el 2T lo simplifico con el 2T fuera fuera y luego tendríamos entonces este 1 más T cuarta con este 1 más T cuarta sería 1 más T cuarta elevado a 1 que con este de aquí nos queda la raíz del 1 más T a la cuarta vale eso sería esta primera componente y ahí viene esta segunda componente ¿qué nos queda? este 1 más T cuarta elevado a 3 medios se nos cancela nos va a quedar entonces con signo negativo un menos vamos a tener el 2 con el 2 con el 4 se nos simplifica el T con el T cuadrado y con el T al cubo sería un T a la quinta que se queda como un T a la cuarta y luego tenemos T a la cuarta partido ¿quién? la raíz del 1 más T cuarta ¿verdad? también ¿no? sí que si hacemos mínimo común denominador ¿qué nos quedaría? aquí multiplicamos por raíz de 1 más T cuarta arriba y abajo entonces nos queda 1 más T cuarta menos T cuarta sería menos T cuadrado partido la raíz de 1 más T cuarta mínimo común denominador raíz raíz 1 más T cuarta menos T cuarta nos queda 1 todo eso partido por la raíz de 1 más T cuarta que efectivamente es lo mismo que habíamos obtenido nosotros para nuestro vector normal cuando lo habíamos hecho aquí mediante giro de pi medios oye pues mira que bien que me da igual utilizar un camino de la definición o utilizar nuestras acuaciones de Frenet es cierto que en este caso es o habitualmente es mucho más sencillo que escribimos porque simplemente intercambia las componentes y averiguar en el peor de los casos de 50-50 a qué componente le cambiamos el signo una vez que ya sabemos eso aquí vamos a poner con la ecuación de Frenet oye pues que sí que llegamos exactamente a lo mismo con nuestras ecuaciones y lo sacamos que no hay ninguna necesidad tampoco de ponerse con todas estas derivadas a lo bestia para sacarlo pero podemos obtenerlo sin ningún problema ¿vale?